Estamos en el inicio del proyecto patente de Corso, que es un proyecto que inicie hace bastantes años. De hecho, ha sido uno de estos proyectos que tienes en archivo y que vas acumulando información a lo largo de los años. Y precisamente lo he querido iniciar con dos piezas históricas del maestro valenciano Vicent Maestre, que son de 1609-1612, que forman parte de una colección en la que varios autores, trabajando casi como fotoperiodistas, que sería ahora seguramente una analogía, tratan de narrar uno de los acontecimientos históricos que supone el colapso casi económico del Reino de Valencia en 1600. Y son la expulsión, lo que está narrando esta serie, aquí tenemos dos, que en uno de ellos, el de la derecha, está narrando la salida, la expulsión de los moriscos desde el puerto de Edenia. Y en el siguiente, a continuación, vemos el único que hay de la llegada de estos moriscos, en este caso, al puerto de Orán. Aquí se narra que de Edenia son expulsados unos 47.600 moriscos y están llegando a Orán 150. Están hechos de una forma casi pedagógica, que era muy usual de la época, que hasta hace poco tiempo no se sabían quién eran los autores, precisamente por esa técnica tan particular, porque son autores que, por ejemplo, Dicen Maestre tiene parte de alguna de las pinturas así muy conocidas del Palau de la Generalitat en Valencia. De forma intermedia, hay una serie de documentación histórica en blanco y negro y unas vitrinas con documentación original, que es una de las piezas fundamentales de esta parte de este proyecto. El proyecto de patentes de Corso, seguramente, son este tipo de proyectos que hago bastante similar al que fue el archivo Postcapital de 1989-2001, o también el que hice para el anterior documenta en 2015-2017, que estuve trabajando en los desastres de la guerra. Son proyectos en los que trabajo con mucha documentación y esa documentación me permite generar una serie de alas o una serie de narraciones que suelen ser complejas. En estas historias, que básicamente son historias que ocurren en una línea imaginaria que tenemos después, en las que yo he dibujado, lo que es el perfil de toda la línea de costa del Mediterráneo y lo que incluye interiormente. Es una cartografía que elude casi la tierra alrededor y que solo permite conectarse a través de los puertos, de alguna forma navegando, y lo que trato de alguna forma de puntualizar en cada momento son historias que muchas de ellas son desconocidas, que son muy puntuales, y que yo trato de contextualizar, como es el caso de la historia bastante increíble de Deseado Mercadal, que fue básicamente un músico, un personaje menorquín, que nació en Menorca, en Mahón, y que durante la Guerra Civil tuvo la función de ser director de una publicación del Partido Socialista que se llamaba Justicia Social, alguien muy implicado en la parte, en la causa republicana en Menorca durante todo el periodo de la guerra. El último día, antes de que cayera Menorca en manos de los franquistas, del ejército de Franco, Mercadal escapa de su Mahón natal y por una serie de peripecias escapa a Argel, es apresado nada más llegar al puerto de Argel, es mandado a la Francia continental en un mercante, es internado en un campo de concentración en Francia con miles de refugiados, con 150.000 refugiados que huían desde Cataluña o desde el resto de España hacia Francia, y él, ese mismo día, escapa del campo de concentración, se embarca como polizonte en otro barco y vuelve a Argelia, vuelve a Argel, y se mantiene escondido y malviviendo durante muchos años hasta que es nuevamente apresado y enviado a un campo de castigo, al campo de Kenatza. Toda esa serie de vivencias de cómo un músico, cómo un periodista por avatares de la vida hace un viaje que aquí también habíamos iniciado desde lo que entonces era la península, o sea, España, desde Denia a Orán, y el proyecto continúa narrando otro tipo de historias o una serie de historias que para mí siempre son, yo siempre digo que los grandes mitos del Mediterráneo, los grandes cuentos del Mediterráneo, las grandes historias del Mediterráneo son siempre de ida y vuelta. A veces, yo que soy de Alicante, históricamente, o incluso mi familia, otros habitantes de ciertas zonas, cuando había pobreza, cuando había sequía, cuando había avatares como la guerra, cuando eran expulsados como fueron los sefardís o los moriscos, por avatares de la vida, te ves forzado a exiliarte o te ves expulsado de tu propia tierra y te ves haciendo un camino que tú no pensabas que deberías de hacer. Y esta es la situación que, como hemos visto este fin de semana, que ha habido esta llegada casi masiva de gente que va buscando, que está intentando llegar a Europa desde las costas de Argelia, que hemos visto en los medios de comunicación como han llegado aquí a Baleares, más de 350 personas en 32 pateras, en las condiciones que todos hemos visto en los medios de comunicación. Esos apateres, por eso decía que estas historias, a veces son historias que son recorridos de ida y vuelta. Si entramos ahora en el corazón de patentes de cortes o del proyecto, vemos una serie de series, de alas, de conjuntos, de piezas montadas como suele ser habitual en algunos trabajos anteriores, utilizando algo que a mí me interesa mucho, es generar esa especie de paisaje visual absolutamente contaminado, que es algo en lo que yo hablo en muchísimos trabajos. Esto que siempre cuento de que ahora, en vez de ir al museo, ir al archivo, ir a la biblioteca, ir a la universidad, estamos viviendo dentro de una especie de paisaje visual que está absolutamente contaminado y del que recibimos millones de input visuales, que a veces no nos da tiempo analizar o entrar a tener una mínima lectura o una posición, sobre todo, crítica ante ese bombardeo. Por eso me parecía que en este espacio privilegiado de la galería, del espacio del Museo del Arte, donde uno se puede recoger, puede entender que lo que tenemos sobre las paredes o desplegados en todo el espacio, en este cubo blanco, de alguna forma son mecanismos y estructuras del lenguaje que van construyendo este imaginario, esta imagen. Aquí a mi izquierda vemos un gran Atlas que he ido construyendo estos últimos años, en el que están representados 163 puertos históricos del Mediterráneo, que como decía, en esa línea imaginaria que yo trazo de la costa del Mediterráneo, que puede empezar en Gibraltar o en Algeciras, o si cogemos la otra orilla frente, en Tánger o en Tetuán, da toda la vuelta al Mediterráneo hasta llegar a Estambul, hasta volver otra vez sobre las costas egipcias, tunecinas, argelinas, marroquí. Y, de alguna forma, estos puertos han sido el lugar de entrada o de salida de todas estas historias, historias que, desgraciadamente, los medios de comunicación a veces tendemos a reducir a un puro número. Aquí los robots que utilizo a veces para desarrollar este tipo de dibujos o este tipo de caligramas han estado todos estos meses marcando como un número, tal como nos dan los medios de comunicación, está conectado con una base de datos de una ONG inglesa que compila todos los datos que ellos van encontrando de personas desaparecidas en el Mediterráneo. Es un conteo, es ese ejercicio de contar uno a uno, porque para mí es muy importante encontrar un elemento en el que seamos capaces de encontrar una empatía con cada uno. Detrás de cada uno de estos números hay una historia, hay una persona que ha desaparecido en el Mediterráneo, que seguramente tiene familia, que soñaba, que tenía una historia, que tiene un contexto y que tenía una ilusión que seguramente se ha visto forzada. Vemos que el conteo, la máquina va contando hasta este momento y hemos dejado el conteo, que acaba, desgraciadamente, en 24.589, que es el último conteo que hizo la máquina antes de ir al enmarcador, pero hemos visto que estos días de montaje, cuando entramos en la página a ver el conteo, vemos que ese número, desgraciadamente, se ha ido incrementando. Ya no son 2.589, al día siguiente eran 2.620. Y, desgraciadamente, esto, si volvemos a consultarlo, está, desgraciadamente, aumentando continuamente, con lo cual es un proyecto, es una pieza que, desgraciadamente, a día de hoy no acaba, no somos capaces de parar ese conteo continuo. Vemos una pieza escultórica de Poseidón que había aparecido, esto pasa en proyectos míos, piezas que desaparecen y vuelven a aparecer en otro lugar, que, de hecho, ya había estado en Atenas, había estado en Cáceres, había estado en Valencia, en Barcelona y demás. Esa es una pieza de Poseidón que es una de las piezas angulares de las colecciones del arqueológico de Atenas, que la que hay en Atenas es el de bronce, que fue encontrada en el Mediterráneo y rescatada, y que, de alguna forma, apunta o no se sabe si lleva un tridente, no se ha podido saber hasta este momento. Pero a mí lo que me parece interesante es la pieza que logramos, de alguna forma, que yo hice recuperar, que es el vídeo que vemos al fondo. Esta pieza del Poseidón la intentamos de forma metafórica, tal como narramos en la Eneida, que aparece en el libro. Aparece errante navegando en las aguas baleares, de hecho, está grabado aquí, en frente de las costas de la población de Santañí, del puerto de Santañí, de Cala Figuera, y está navegando a la deriva, en ese mar abierto, que a veces se torna infinito, en esa soledad, sobre una patera real, una barca, desgraciadamente, la que hace un año, un grupo de gente, como hemos podido ver en los vídeos, en los medios de comunicación, como decía Héctor Díaz, que hemos visto pateras exactamente de las mismas dimensiones, el mismo modelo de patera, donde 20 personas perfectamente hacinadas, viajan y hacen ese viaje incierto y a veces terrible de cruzar desde las costas argelinas hasta las costas de estas islas baleares. De fondo, veréis que hay alguien narrando en italiano, de hecho, es una grabación del Piccolo Teatro de Milán, y es el capítulo primero del libro 15, creo que es, de Dante Alighieri, que es la parte justo que empieza a relatar la parte del infierno, generando así en todo este proyecto ese susurro, estas alusiones a la idea de infierno, que es una idea que Dante construye, pero que en el atlas central que vemos, todo este tipo de piezas de documentación, y hago referencia también a un poeta murciano medieval, a Bin Arabi, que es donde se fundamenta casi toda la filosofía sufí, en la que se encuentran, hay muchos investigadores que encuentran un paralelismo en cómo Bin Arabi, en Mision, empieza a describir esa idea del purgatorio, del infierno, no de ese pozo al que seguramente iremos todos, pero que de alguna forma es una idea que tenemos casi todos en la mente de cómo visualizar esa idea del infierno, que durante el Renacimiento luego, como vemos, es muchísimos grabados. He intercalado, como en todos estos proyectos, una serie de grabados antiguos, de documentos, de piezas que aparecen en archivos históricos, es el archivo militar, en el que se entrecruza casi todo, desde las propias patentes de corso, que es un documento oficial que otorgaba, digamos, lo que sería el Estado en aquel momento, el rey en persona, a armadores, se otorgaba un derecho, de alguna forma, cuando tú no puedes controlar, porque no tienes naves suficientes, ni un ejército para controlar determinadas porciones, digamos, de territorio, lo que hace es dar una licencia casi de piratería, de corso, en este caso en el que estos personajes, casi mercenarios, pueden atracar a lo que es el enemigo y luego repartirse, digamos, las ganancias obtenidas en ese momento, donde son como una especie de policía absolutamente privatizada. También se intercalan algunos documentos que tienen que ver con la situación histórica de Deseado, de la Guerra Civil, hay que ver, son esos puntales que son muy localizados en esta historia de generar esas puertas en las que tú te ves interpretando una historia que es muy reciente y que es muy cercana. Aquí en Baleares, no sé si todo el mundo sabe, Mallorca, por ejemplo, estuvo en el bando nacional, en el bando franquista, por eso desde aquí se bombardeaba Alicante, Valencia, las plazas de la República, Barcelona, la legión italiana, legionarios italianos, y Menorca estaba bajo control republicano hasta casi el final de la Guerra Civil. Los documentos es entre dibujos, como digo, aquí podemos ver esa línea del Mediterráneo, que está posicionada de forma en el que es como un dibujo casi abstracto, un caligrama, en el que cuesta ver dónde estamos ahora mismo, en las Baleares, o sea, está toda la línea, esto está hecho también con otro robot, que va interpretando desde la cartografía, e incluye todas las islas, que las islas son estos episodios, digamos, intermedios, donde no siempre llega las mismas leyes, las mismas costumbras, de otros lados, y la mayoría de veces son también espacios de tránsito, ¿no? Detrás del vídeo, que no deja ver casi, vemos físicamente el espacio, o sea, la patera en sí, una patera que se encuentra, encontramos hace un año, en un puesto donde se van acumulando, de hecho, donde encontramos gran cantidad de pateras de las que habían llegado otros años a las costas del municipio de Santañí. La hemos elevado de una forma y la hemos invertido, en el que parece que vamos encontrando como cobijo, porque la barca tiene esa arquitectura que luego aparece en muchísimas naves y en muchísimos edificios, donde parece que va a buscar cobijo, pero al mismo tiempo parece que se torna como esa trampa, como esa ratonera, donde vas a intentar cazar a alguien, donde de alguna forma te sirve para viajar, pero te está atrapando. Y aparece una serie de piezas audiovisuales, algunas digitales y otras no, unas que son como por satélite, que son, yo que trabajo mucho sobre los sistemas de control en todos los sentidos, los sistemas de demás, que de alguna forma nos hace ver que cuando uno cree que está perdido en el Mediterráneo o entendemos que estás, cuando estos grupos de personas se internan en ese vacío del mar, en esa oscuridad, a veces vemos que la tecnología de hoy en día nos permite tener localizado absolutamente todo lo que se mueve, entonces hay este tipo de programas totalmente comerciales y lo que hicimos es intentar localizar esta barca que estuvo en los medios de comunicación últimamente, que es una barca que se supone que sea una barca, un gran yate de lujo que ha estado en el puerto deportivo de aquí de Palma de Mallorca y que pertenece a una oligarca ruso y entraba, desde que empieza la guerra de Ucraina, ha entrado en el embargo de guerra, y este se hizo muy famoso porque vino el FBI y la Guardia Civil hizo un registro. Pues esto nos ha permitido ver en cada momento dónde está ese barco y al adentrarnos, al recorrer todo el Mediterráneo buscando este tipo de localizaciones, encontramos que no solamente hay esas, sino que hay muchísimas más porque enseguida se identifican esos yates de lujo. Luego hay una serie de animaciones que se van repitiendo, yo siempre hago estos trabajos de una pieza que aparece aquí insinuada, luego se desarrolla en otro sitio con esa idea también de frontera y de escape. Os invitaría a disfrutarla, a verlo, yo creo que este tipo de trabajos, de proyectos, que como digo, he iniciado aquí casi como una aventura bajo el comisariado de Inma Prieto, la directora de aquí de Esvaluar, y hemos iniciado precisamente aquí en una isla que es algo que para mí es bastante interesante dentro del proyecto. Es un proyecto que va a seguir viajando, que va a seguir desarrollándose porque de hecho la documentación que acumulo es ingente y en cada uno de estos puntos, cuando vayamos a Nápoles, a Madrid, a Alicante, que seguramente serán los siguientes episodios, será desarrollando, buscando también este tipo de historias como la que hemos encontrado de deseado mercadal. Yo os invito a venir, estamos aquí, estaremos hasta el 22 de enero del 2023 y espero que descubráis y sobre todo que os abra esa puerta que genere empatía hacia ciertas historias que yo creo que nos atañen absolutamente a todos. Gracias. 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 Gracias.